Entramos, por ejemplo, con los vecinos que indican que van a continuar ustedes en esta posición que tiene de no permitir las elecciones que se estaban realizando. Señora, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que ayer han hecho una reunión ilícita, se puede llamar, porque ellos están de salida. No pueden hacer ningún tipo de directorio de ninguna índole. ¿Qué es lo que pasa ahora con esta situación? ¿No van a permitir el ingreso de los trabajadores o cuál es la situación? Vamos a permitir hasta que se haga presente el señor subalcalde y que se haga un compromiso de parte de él, que no pueden hacer ninguna mesa directiva, ninguna elección, porque ellos están de salida. Muy bien. Señora, ¿el ingreso no se va a permitir de parte de ustedes a las personas de este lugar? Lo que pasa es que nosotros estamos sentados aquí esperando a subalcalde, ya por una vitalidad que hubo anoche, que hizo una reunión, llamó a 10 presidentes de juntas vecinales, siendo que el barrio, siendo que el distrito 10 tiene como 80 y tantos barrios y no hay representatividad de ni uno de nosotros, solamente 10 personas y eso no es posible. ¿Es una vigilia o qué es lo que...? Es una vigilia. Desde la noche estamos, ya estamos acá presentes desde la noche y vamos a seguir hasta que venga su alcalde y nos dé las explicaciones y se comprometa a hacer las cosas correctamente, ya. ¿Eso podría ser la solución para que se dé el ingreso a las personas de la mañana? Esa es la solución, exactamente. Esa es la solución, porque anoche él estaba en una reunión a las 10 de la noche, cuando no debería ser así. Su horario de trabajo está a las 4 de la tarde y eso va y pasa sobre todas las normas que hay. Entonces, nosotros estamos esperando aquí que venga su alcalde y nos dé una explicación. Se comprometa y nosotros nos vamos. Muy bien, esa es la posición de los vecinos en este momento que continúa en esta vigilia, en la subalcaldía del distrito 10, donde hay gente que está, por ejemplo, queriendo realizar algunos trámites y no ha podido por la presencia de ellos, que está con candado y una cadena en el ingreso principal. Bien.